Música Hey que onda amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal En esta ocasión podemos continuar con la serie de Minecraft 3 Survival Bienvenidos sean todos los que estén ahora en directo y los que lo miren después Creo que hoy tenemos misión Si creo que hay una misión que tenemos que hacer ahora, bueno son dos misiones Creo que en una hay que construir el banco, un banco Y la otra había que recoger unas flores o algo así Pero nos mandaron a un lugar bien lejano así que me imagino que vamos a pelear Pero a ver, a ver como nos va Así que pues bienvenidos todos y vamos a darle Ah esta parte no se las enseñé no, esto es algo nuevo que estaba haciendo Voy a hacer como un área de cofres aquí Toda esta parte va llena de cofres Aunque ahorita de hecho no tengo nada Mira, nada, 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 nada Pero todo este cuadrito lo voy a llenar de cofres Porque no se si les tocó ver que en el mapa pasado Bueno en el pueblo original de nosotros ahí tenía el indexer Que era para ir agarrando cosas directamente de los cofres Pero obviamente pues aquí no se puede, se supone que no hay esa tecnología todavía Pero esto es Ah y también nos dieron Déjame ver si puedo abrirlo Tengo varias cositas mira Que estuve pescando Bueno hicimos un directo pescando El sábado pasado creo Y estuve pescando offline Y me sacaron varias cositas con la caña que nos ganamos Esta es mi caña La perrona le llamo Tiene de todo Todo esto lo conseguí pescando No crean que ahorita no tenemos activo todavía el La mesa de encantamientos Todo esto fue pescando Y esta caña la primera que nos dieron fue cuando matamos al Bueno en una misión que nos puso Lucifer Así que tengo varias cositas Y lo demás pues ya lo vimos en el directo pasado Y todo esto pues las cosas que he obtenido ¿Me escuchan o no me escuchan? Si Muy bajito ¿Me escuchas? No Ok Eres tú Venom Es tu problema Hey tengo una duda ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a mi puerta? ¿Está abierta? No No hay puerta en mi casa A ver A ver Justo eso ¿Cuál puerta? ¿Cuál puerta? Por eso ¿Qué le pasó a mi puerta? No sé Alguien debe de saber Yo ahorita entré a usar tu yunque pero No recuerdo haber usado una puerta ¿Seguros? No sé A ver Porque los tres tienen cara de sospechosos ¿Eh? Mira las risitas Las risitas O sea que ahí está el culpable entre ustedes No sé Tal vez en mi directo salga Tal vez Tal vez ¿Qué onda? ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo? ¿Qué andan haciendo? Vamos a hacer el banco Pero estamos Es un banco de árboles Ah ya miré Ahí está creciendo Eso ¿De quién fue idea? Tiene cara de huayoro esta idea ¿De qué? De poner árboles aquí En arriba de esos No No Eso sí no fui yo ¿Seguro? Mira hasta una cueva hicieron aquí Ahí vas a hacer la bóveda Ahí vas a hacer la bóveda Ahí vas a hacer la cueva Ah siempre sí la encontraron La que me querías enseñar magos No ¿Hicieron otra? No es de los primeros capítulos ¿no? En los primeros Sí es de los primeros Ahí salió un cofre ¿A poco sí? Ah ok ok Pues yo vengo con la intención De construir el banco Sí Pero Nada más que estos árboles Creo que no van a permitir No no Es que estábamos consiguiendo La madera para eso Ah De este tipo de madera ¿Van a Sí ¿Van a hacerlo? Ok Ajá Sí para que sea de acuerdo A todos los que Igual que la comisaría ¿Es no? Ok Porque lo que podemos hacer Es todos esos arbolitos Subirlos aquí en la parte de arriba De las escaleras ¿Y sí? Ahí donde están los otros Sí para que no estorben Ajá Pero acá hay las escaleras de piedra No las de madera Arriba de la casa del güero Mira ahí viene un zombie ¿Están pescando ustedes? A toda velocidad Por acá Sí Ok En lo que se hace de día Quiero ver si me sale el pescado Que le falta a Hualloro ¿Qué es eso de protección mágica? Tengo unas botas Con protección mágica Ah mira Hualloro ¿Salió? Es un salmón ¿verdad? Sí Ahí está Ah mira Entonces ya nomás deja que salga esta Nomás sigue lo bien No voy a hacer que los cocine Creo que se fue un accidente Oye y se bajó por fin Marcelo Sí Ajá sí Mira ya no está Ya no está ¿Y dónde está? ¿En su casa? Creo que en su casa Sí Dijo Hay solo una puerta en la comisaría ¿Sí? ¿Está bien? Sí Como que alguien anda tumbando puertas Yo digo Es mi teoría Tal vez un zombie entró a tu casa y la tumbó ¿No? Posiblemente No es que no confíe Es que en serio yo no le hice nada No es que no confíe Siempre entré a tu casa Pero a la puerta según yo no le hice nada Como que no suena convencido Sí El sonidito Como que la pensé mucho ¿Cuál es el que ponen? ¿El olive sapling? Sí 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 los olivos los junta magos Sí junto los olivos Estoy triste ¿Por qué? Está en descuento la cabeza de Creeper ¿Y por qué estás triste? Porque el otro día compré dos de 25 50 de hierro ¿Ves? Por no esperar las ofertas Oye me interesa comprar el almacenador de experiencia para no estarla perdiendo cuando morimos ¿Cuánto cuesta? 8 de oro y 8 de plata ¿Cuántas tenemos? Como 5 de oro Sí Un poco que alguien me mate ¿Para qué? ¿Con albur o sin albur? Ay No está bien No No, pero así no ¿Cómo que así no? Entonces ¿cómo? Fue un headshot de Sí Pero por revivir Es lo malo ¿Y no quieres revivir? No Ahí está Es que lo que pasa es que Para que me quite la mochila ¿Por qué? ¿Está bugueada? Sí Pues dale ahí Rendirte, ¿no? ¿No dice rendirte? Ah, sí Dice desconectar ¿Cómo que desconectar? Sí Dale click en medio Ahí Miren Andreita tiene visitas Ahora sí moriste Tiene nuevos amigos Ey, pero es tu vecina Sí Defiéndela Vamos Yo te miro por aquí Por atrás del vidrio Ahí está ¿Ya agarraron la misión de ella? Me ha salvado Estoy agradecida No, dice hola Muchas gracias por haber quitado La arena de mí De la entrada de mi casa Abusando de tu confianza ¿Podrías ayudarme con otra cosa? Te pagaré todo junto Ay, sí Uy Ando buscando cosas Ando con todo Cosas para decorar mi casa ¿Te apuntas? Ok Ah Flores y gelatina 32 amapolas 32 dientes de león Una gelatina luminosa ¿Qué es eso? Si mal no recuerdo Hace poco alguien me comentó Que encontró gelatina luminosa Por las coordenadas ¿Las apuntas, güero? Nosotros que estamos En el 2540 Ajá Nomás usas 200 bloques De... Ah, sí Al... Ajá No está tan lejos O hacemos el banco, ¿no? Pues iniciamos con el banco Sí Hay que hacer de pérdida Las paredes del banco Y luego ya No sé cómo la vean aquí Para que tenga así como que Dos puertas Ya es como tienen los bancos De que entras Y luego una Y luego otra puerta ¿Cómo? Está muy apretada No, para que no puedas entrar Con armas Y así O de dos Que sea de dos bloques, ¿no? Creo que el Seguruticraft Agrega algo de eso Pues sí Pero estás en el viejo oeste Como que se más No va a ser muy usado Esta temporada Sí Escaner de retina Ándale Con aviones Las torretas Y cuidando la bóveda De que alguien entra Y sale balaseado 13 Sería Otro bloque para acá, mira 14 ¿Para dónde? Aquí donde estoy yo Saltando de emoción Tu mochila Ya la puedes abrir Pero No queda ya muy pegada A tu casa Eh... Pues no No, son tres para cada lado, ¿no? Pero digo Para hacerlo más grande Ah, pero quieres hacer otro Porque se expanda para acá Para este lado, ¿no? Ok Y luego ya Ándale Tienes toda la razón Algo así, mira Ajá Sí, quería semillas de sandía Sí, algo así Yo no No Ya estás haciendo las divisiones Y todo Estoy tratando, pero Mi mente está rara A veces El piso hazlas con slab Para que rinda la madera Sí, no, pues No No Estoy poniendo así nomás Como las divisiones A ver Esta que sea con la oficina Acá del ejecutivo, ¿no? Acá Con su escritorio Y su computadora Y todo ¿Y si va a caber? Del viejo este Con su silla Y su mesa, digo ¿Y si va a caber o no ¿Y si va a caber o no va a caber? Con su computador ¿Sí, no? ¿Sí, no? Su computador Bien moderno, ¿no? Ahí otro Entonces de acá De este lado También otro, ¿no? Despierta, Venom Lo miré muy Sí, yo también Estoy tratando De entender A Joyoro Yo muy por toda la orilla Eso seguro Pues sí Una puerta aquí Y otra Hasta ahí yo creo Así ¿De cuántos de alto lo quieren? De unos 4 o 5 No mucho, ¿no? ¿Cuántos? Unos 4, ¿no? Oye, pero ¿sabes qué me gustaría? Que enfrente tuviera Un acabado para poner Así como los demás Establecimientos Así como la casa de Que no tenga la pared Enfrente luego Ajá Así que sería interesante Quitar unos 3, yo creo, ¿no? Esto, mira Yo creo que Así, ¿no? Ándale, hasta ahí Hasta ahí Pero este muro Que sí se quede Sí, sería quitar estos dos Ajá Así Ándale, sí Para que De hecho yo le quitaría otro, ¿eh? ¿Otro dos? ¿Esto? Sí, un tercero Porque acuérdate Que va a la valla todavía Sí Entonces así Y de este lado A ver cómo va ¿Cuántos más le agregaste, Venom 2? Eh, sí, otro 2 Ahí Le puso donde no era Entonces aquí Es como los intereses Y ya se me acabó La madera ¿Esta qué es? Esta es de oliva Pues es igual Como la casa De este Marcelo Mira, aquí podemos poner Como que sillas, ¿no? Aquí todo esto de aquí Sillas Sillas de espera O sea, la oficina O sea, la oficina Esa como la principal Y acá nomás Como unos cubículos Acá de este lado Ajá Así esto de aquí Y por acá Hacemos de entrada La bóveda O al revés Los cubículos acá Y por acá la entrada Ok No, yo creo que la entrada La bóveda Acá está el rincón Sí, tiene que estar Como escondida Así Así aquí Y que sea puerta aquí Una como de hierro Así fuerte Mira, yo metería Aquí Como en los bancos modernos La ventanilla Una ventanilla aquí Ajá Y el acceso acá atrás En esta esquina ¿Por aquí? Sí El acceso a bóveda ahí Y algo así Así tapado Ajá Y por ahí Bajamos a la bóveda Aquí en la esquina Pero aquí Esto así De ese tamaño Sí, ¿no? Sí, porque Debe haber Va a haber empleados Me imagino Así Ya digamos Aquí la puerta Por aquí bajamos Así para Por aquí Así En la escalera Hacia allá Ándale O incluso en la escalera ¿Cómo se dice? Espiral Pues sí Ándale Así merengue Y entonces la pared Hasta ahí Ajá No, se me hace que Ah, bueno Deja ver si aquí Por aquí Se puede ir así Pero le ponemos escaleras, ¿no? Escalera de verdad Eh, sí Para que nos paguen más Hay un niño Hay que cazar a los Enderman Para hacer la retina Las puertas de retina No podemos Oye, también ya Esperemos que llegue El ferrocarril ¿No? Va a hacer falta Sí, porque La El intro Suena ahí Como que un Un tren Un tren Y no tenemos tren Ah, a lo mejor Fíjate A lo mejor va a haber tren Y no lo sabemos aún Un rato que encontremos Una aldea Oye, y luego Si la aldea Tiene cosas muy modernas Nada, que siempre Estuvimos en nuestra época Pero Es un pueblo abandonado A lo mejor Puros cosplayers, ¿no? ¿Qué? ¿Ya movieron la oficina? ¿Y entonces aquí? Lo que estoy viendo ¿Ya se arrepintieron ¿De la oficina o qué? ¡Ay! ¡Corran, corran, corran! Va sobre alguien Va sobre alguien ¿Quién es? ¿O Venom O Cuayoro? A mí Me pasó de largo Me asusté Tú ve Dale, dale No, tu Asha No la hace No, ya Es que traigo el Asha Para no pegarles a ustedes Cuando Ando cerca de los zombies ¿Y hay árboles? Sí Pues Los que no están haciendo nada Sí, voy a cortar árboles Y ya se acabó la madera ¿Y entonces la bóveda? Me ofende muchísimo tu comentario ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí, por aquí Ah, ok Entonces deja tapón ¿Ya se replantan solos? Sí Ni siquiera he sembrado nada ¿Esos árboles que están atrás de la casa de Juayoro también? ¿Qué tienen? También los cortamos No, son de otro Otra madera Es de otra madera Sí Entonces los quemamos Le quieres quitar el oficio de Marcelo A Marcelo Oye, ¿no te quemó la casa, no, Mago? No Aún Sudé Aún Oye, ya me dio curiosidad ¿Dónde está? Se me hace raro que no esté afuera Vúscalo Voy a echarle un ojo Porque ya me preocupó No es normal eso en Marcelo Anda, Mago ¿Anda qué? Creo que se resolvió, por tanto, estar arriba de mi casa Ah, sí, dijo algo, ¿no? De que Dijo algo de De que se sentía mal Oigan, tenemos los cofres también pendientes de abrir aquí Ah, sí, sí ¿Cuál es? Tenemos uno de una hoja verde Tenemos uno de Dos Como de candado de madera O tres Creo que son tres de candado de madera Y una Cabeza de calavera Con Uno de diamante ¿Y dónde están? Aquí están en la casa de Marcelo ¿Son de él? No, son los que trajo magos Los que íbamos encontrando Ah, ok, ok Ah, mira aquí Se pueden quitar los cofres cuando tienen candado Y no se pierde los de adentro Está Tipo Marcelo está como regañado Volteando para la pared ¿Qué onda, Marcelo? ¿Qué tienes? ¿Estás deprimido o qué? Ah, mira, tiene un texto Se lo voy a leer Marcelo dice No me siento bien Creo que estoy enfermando Por haber estado tanto tiempo Arriba de la casa de magos Cof, cof A ver, ¿quién no manda a estar ahí? Por cierto El pueblo está creciendo Vamos muy bien Por ahí escuché que vendrán más vendedores Por ahí Por ahí Así que se enfermó ¿Ves, magos, lo que le hiciste al pobre? Yo Él quiso estar ahí dos semanas arriba de mi casa Dos semanas con el frío Y mi puerta desbaratada ¿Qué andas haciendo, magos? Voy a agarrar más comida ¿Qué anda explotando mi compu? ¿Cómo? ¿Qué anda explotando mi compu? Creo que los cuatro chiles son muy eficientes Creo que lo voy a bajar a dos Jugando nomás alrededor de tu personaje Jugando a la galleta ¿Qué es? Un 3x3, ¿no? Jugando un 3x3 Venom Pues vamos a abrir los cofres Ahí les vamos diciendo qué es lo que hay ¿Ah, sí? Mientras ellos construyen ¿Ah, sí? Porque si en el viaje nos encontramos más cofres Están acá Sí, para ponerlos traer para que quepan Pues aquí que entres No, ahí sí está bien La entrada para el banquero Ok, ahí les va, eh Ahí les va el show O hasta ahí, ¿no? Ahí, con ese No es No es No es la llave No es la llave Recuerden que es chif y darle al candado Ah, ok Ahí está Agarra el candado, magos Tú, bueno Yo, ahí voy Mira, en el primer cofre de madera salió ¿Qué es esto? Un pilfer lock Eso no sé qué es Es como una cadenita Salió Una moneda de plata Una otra llave de madera Y una moneda encantada Pero no sé qué tiene No sé qué es ¿Me estás escuchando? ¿O está hablando solo? Sí Ah, ok El siguiente cofre es esto Sí, me imagino Ándale Me imagino que esas son para tirarlas en el pozo ¿Qué son? Las monedas encantadas A ver, vamos Esto sí tiene muchas cosas El segundo cofre tiene Y entonces las monedas estas que tenemos No se pueden tirar en el pozo No sé Pero ya ves que dijiste tú Que era como un ¿Cómo se llama? Que no debería tener la estructura arriba Que tiene que ser el pozo nada más Ajá Y no hemos hallado ninguno de esos No, no hemos hallado ninguno Mira, el otro cofre tiene Cuatro monedas de plata Unas botas de hierro Un disco Azúcar Trece de pólvora Cuatro lingotes de hierro Cuatro pieles de conejo Un cofre de ¿De qué es esto? Es como de madera con hierro Como si fuera de baúl Sí, como un baúl Luego Hay otras llaves Pero no sé de qué son Son como dos llavecitas grises Semillas de betabel Carne Poción de respiración Redstone Una galleta Poción de respiración Una antorcha Hueso Una llave de piedra Una llave de oro Otra llave de oro Poción de visión nocturna Poción banal Una llave de hierro Una llave de madera Cuero Y hongo Sí, tenía bastantes Ah, mira, aquí está Mago ya Con permiso Y abrí el otro No, el de la caja ¿Cuál? El tercer cofre Tiene Una llave de madera Granos de cacao Otra llave de madera Dos huevos Arcilla Dos cubos de arcilla Una cabeza de calabaza Piel de conejo Dos Dos monedas de plata Poción de visión nocturna Poción de salto Granos de cacao Flecha Espectral Tres Poción de velocidad Poción de fuerza Y otra llave de madera Pero no salió ninguna llave verde Ni ninguna llave de diamante Pues todo esto habría que llevarlo para Para arriba, ¿no? Donde está todo lo... Sí, para que el Dios No los reparta Como debe ser Sí Quitamos aquí Acá Y acá ¿Y por qué hay una puerta Aquí a un lado? No sé Una puerta sin sentido De acá, ¿sí? Sí, no sé quién la puso Ya me imagino Quién la puso ¿Así era? Sí, así era Ah, me acordé La receta de la valla Vaya, vaya Ah, yo siempre se me olvida Como que... Queda medio raro, ¿no? ¿O soy yo? Los colores No, el acomodo ¿Cómo lo miras? ¿Te gusta o no te gusta? Sí, está un poquito raro, ¿no? Es que como pusieron escalón aquí, mira En la esquina Sí, este de aquí Yo creo que esos dos no deben de ir Estos dos de la orilla Así Para que quede cuadrado, pues Para poder poner Que se vea más estético Así Es un banco medio raro, ¿no? Pero... Mira, ven a ver esta gallina ¿Cuál? No la mates Es mía Es su corral No sé cómo llegó ahí Sí Ella se encerró ahí No sé cómo Pero... Ahí quiso estar Pues ya estoy listo Para cuando digan Sí, yo... Pues nomás Magos No sé dónde está ¿Y Venom? Buena pregunta Los dos se desconectaron ¿Sabe qué está pasando? Yo mientras voy a... A pescar Ok Igual ahí te voy a caer ahorita Para... Por si sale algo interesante Pasártelo Pero... ¿Qué vas a hacer tú mientras? A pescar también Sí, para... Necesito comida Y pues sirve que... A ver si me ayuda algo interesante Sí, porque ahorita no tengo Mucho que hacer ¿Qué vas a hacer? ¡Gracias por ver!